Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada, te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento Cura Natural para la Diabetes. Además de acostumbrarse a una alimentación sana capaz de ayudar al cuerpo en su lento metabolismo, todo enfermo de diabetes debería acompañar su tratamiento con alguno de los remedios caseros para la diabetes que tan efectivos resultan. Aparte, son muy simples de elaborar con ingredientes naturales y sencillos de conseguir. Veamos los cuatro más efectivos. Vino de perejil y salvia. Tanto el perejil como la salvia tienen componentes que ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Como condimento, naturalmente se utilizan cantidades muy pequeñas de estos ingredientes. De modo que lo ideal es consumirlos en una dosis concentrada. Para conseguir el vino de salvia y perejil, una buena idea es calentar dos tazas de vino blanco, retirar el del fuego y agregar una porción abundante de hojas de perejil y de salvia. Esta mezcla se deja reposar toda la noche para que los ingredientes se concentren. Al día siguiente se cuela y se bebe en una taza de este vino al menos una vez al día. Esencia de nopal o aloe vera. Ambas plantas contienen ingredientes naturales que ayudan a mejorar el metabolismo pese a la ausencia de insulina. Para poder consumirlos, una de las opciones es retirar las espinas de los bordes de ambas plantas e introducirlas en una olla con agua hirviendo. Dejar hervir por aproximadamente 20 minutos, retirar las hojas y dejar enfriar el líquido obtenido. Para consumirlos se puede beber un vaso diario o para que sea un poco más agradable, se puede integrar a un batido de té verde frío con limón. Puré de aguacate, zanahoria, manzanas y canela. Esta mezcla de ingredientes tiene muchas ventajas. La grasa buena del aguacate, la fibra de la manzana y el beta caroteno tendrán un impacto muy positivo en el metabolismo diario de un diabético. Con esta combinación de sabores además se consigue un gusto dulce muy agradable y sacia mucho. Lo ideal es hervir la zanahoria, rallar la manzana y pisar el aguacate. Para dar un toque especial de sabor a la mezcla, nada mejor que la canela. Además, esta especia tiene un efecto similar al de la insulina por lo que resulta muy bueno consumir al menos media cucharadita al día, uno de los más completos remedios caseros para la diabetes. Batido con semillas de linaza. Incorporar semillas a la alimentación puede ser algo difícil por la falta de costumbre. Por eso, una buena idea es comenzar mezclándola simplemente con un yogur natural descremado y alguna fruta. Una buena idea es batirlo con arándanos, dos cucharadas de semillas de linaza por su contenido de fibras. Logran una mejora en la conversión de azúcar en glucosa. Otros remedios caseros para la diabetes. Además de estos preparados, hay algunos elementos naturales que se comercializan en cápsulas o en comprimidos que pueden ayudar a regular los niveles que son peligrosos para un diabético. Uno de ellos es el ginseng, proveniente de la medicina oriental, que mejora la efectividad de la insulina, otra buena opción como remedio casero para la diabetes son los comprimidos de gimnema obtenidos de una planta india que ayuda a elevar la producción de insulina. Si estás cansado de hacer frente a los efectos secundarios de los remedios y a los cuidados diarios que debes tener cuando eres diabético, te aconsejo que leas el libro Revertir la diabetes de Sergio Russo. Allí encontrarás la manera de controlar tu mente para manejar los antojos de comida y conocer cuáles son los remedios caseros para la diabetes en adultos que sanan al páncreas. Revitalizándolo, su función es obtendrá la libertad de estar sano. Ahora, espera. ¿Esto te interesa más todavía? Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme para siempre de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora haz clic aquí. Chau